Tú tienes mucho guardaespaldas, ¿verdad? Cuida tu vida, oíste. Cuida tu vida, que tú no sabes quién soy yo, oíste, hijo de la gran puta, oíste. ¿Cómo fue? Tú junto con la tuya, ¿verdad? Azaroso. Tú te robas el show, ven y róbate la punta de mi ñema, hijo de tu maldita madre. ¿Cómo fue? Oye, de verdad, ya yo sé, ya yo sé por qué es que tú no sueles en emisora, oíste. Aló. Mira, socio, tú y yo vamos a tener problemas serios, oíste. ¿Cómo que poniéndote en su sobra, hermano? Mira, verdaderamente. Yo lo que quiero es que tú cantes en el evento, porque yo quiero cumplirle ese deseo a mi hija. No sé por qué su deseo es que tú cantes, porque tú lo que dices, mala palabra, muchísima mala palabra. No sé qué tú le aportas a la hija mía, pero ella quiere que tú cantes. Entonces, yo lo que te voy a internacionalizar, porque te voy a llevar a Haití a cantar, y tú no has viajado, ni a Samaná. A Haití, porque es un avión que tú me vas a llevar, ¿verdad? No, en guagua, o en avión, como sea, lo que sea que tú vas a viajar. Va a salir de República Dominicana. Mierda, qué bacana. Entonces, tú lo que te pones a insultarme, a mentarme a mi madre, porque en realidad tú no tienes ni un poco de criterio. Porque mentarme... Verdaderamente, tú no tienes capacidad para ser altita, porque no todo el mundo puede ser altita. Oye, pero yo solo te pedí que haga una balada. Tú no puedes grabarle una balada a la hija mía. Que no puedes grabar una balada. ¿Por qué tú no puedes grabar una balada? Y esta vaina te manda a ti de balada, a ti de oro, que ese tipo de balada. ¿Cómo que te odoro? Ok, oye lo que vamos a hacer. Yo te voy a dar dinero a ti necesario para que tú hagas la balada, y le voy a dar dinero necesario a ti de oro para que ustedes hagan un featuring y saquen la balada. Pero no me usé ese tigeraje, que eso me enfocó en la mente, ese tigeraje, coño. No me usé ese tigeraje, bandido. Mira, mamagüevo será usted, te lo mamará tú, coño. ¿Cómo que te estoy sofocando? ¿Cómo que te estoy sofocando? A usted no le enseñaron que respete a las personas mayores. Mira, coño. Irrespetuoso, irrepetuoso. Oye, me escucha, me escucha. ¿Por qué tú tienes que ser así, eh? Oye, verdaderamente, yo pensaba que ella que te quería a ti en ese evento era porque tú tenías un poco, porque tú eras diferente a los demás. Pero me doy cuenta que tú eras igual a todos, tú eras un imprudente. Ningún imprudente ni ninguno igual a todos. Me pasa que yo tengo... Si ella me quiere palpa, yo te quiero palpa de comida. No he dicho que tú me vienes a mí, que te caras una balada, pero oye, ya. Y yo no estoy llamando. ¿Cómo? Porque ella me tiene ese evento. Porque usted me dijo que yo cantaba, ¿verdad? A nivel de internet, ya te conoce. Tú no son en la emisora. No, no te conoces. Tú no son en la emisora. Pero me conoces. Conches. Dime un digo que tú hayas pegado. Dime el nombre de uno. Dime el nombre de uno. Oye, ella me dijo a mí que el único que tú ha pegado ha sido tu verso del Digo Cape Aldo. Que ella te quiere en el show para que tú dure una hora cantando el verso de Cape Aldo. Porque es el único que tú ha pegado. Eso es lo que ella quiere. Mira, mamá, va a suceder a tu hijo, la gran puta. ¿Cómo que eso es? Oye, yo estoy grabando un video. Suntame en banda. Estoy por aquí por Boca Chica. Ah, ¿tú estás por Boca Chica? ¿Tú estás por Boca Chica? Pues yo iba cerca de ahí. Yo voy payado. Y te dime dónde es que tú estás para romperte la boca, maldito. Ya, ya. Yo estoy por aquí por donde venden pecao. Si una mamá me dice como quiere, y ya. Y eso es. Pero en Boca Chica venden pecao en todos los lados. Ignorante. Tú lo que eres un ignorante. Tú lo que eres un ignorante. Un ignorante lo que tú eres. Coño. Un maldito ignorante. Todo el lado de Boca Chica venden pecao. No vamos a beber un pote. Un pote es lo que yo puedo partirte en la cabeza. Óyeme. ¿Tú sabes lo que tú vas a hacer con esa bebida? Sí. Métetela por el culo. Bugarrón. ¿Por qué tú no agarriste y bebe la leche del huevo mío? Ese mamá huevo. Me está haciendo que ya, ya. Ese flow. Ese mamá huevo. ¿Quién es Eto Flow? ¿El guaremate tuyo ese? ¿Qué tal? ¿Qué coge el teléfono? Sí. Ese es el número mío. Ese es Eto Flow. Ese me llama el número Eto Flow. Y el mío no se lo voy a dar para que no me agarras. Vete para la misma mierda, mamá huevo. Anda, el diablo. Ese mamá huevo, loco. Vá a pasar para que nos robamos un pote, veis. Yo te dije, métete el pote por el culo. Te digo algo. ¿Tú sabes contar? No cuenten conmigo. No será que no cuenten conmigo tú con internacionalizar tu carrera. Yo te iba a llevar para Haití, para que a los fue que publicara. Mozart la para rompió en Haití, pero... Pero... Mozart la para rompió en Haití. Mozart la para rompió en Haití cantando una balada. Cállese. A uno quince años. ¿Quiere mamá huevo? ¿Mamá huevo será tú? No, ni más. Es mayor. Usted es tu mamá hueva ahora, no. No es mamá hueva ahora, no es mamá hueva ahora. Y tú eres mamá hueva ahora. Y tú eres un maricón ahora. Yo soy un mamá hueva ahora, y tú eres un maricón ahora. Y tú eres un maldita madre ahora, que también está ahora. Y tú eres un hijo de la gran puta ahora. Coge hueva ahora por el culo. Y la tuya sin la bolita ahora. Coge pila de ñemá ahora, sin condó ahora. Pero la tuya le dice el señor, porque está llamada en Haití. Quiero que yo vaya a cantar ahora, pero es para que yo se le metá ahora. Eh, mamá hueva ahora, va a bajar ahora, y le va a cantar ahora. Es más, no te muevas de bauta ahora. Porque tú lo que estás frustrado, porque te mató Black Point ahora. A mí no me hable de Black Point ahora, porque él no puede dejar la cabeza con ese bien. Ahora, te voy a hacer la llamada. Oye, me que... Oye, me que... Oye, yo te voy a romper todo lo que se llama dientes. Todo lo que se llama dientes que está en tu boca, te lo voy a romper, oíte. Oíte. Oye, dale, dale un trompón a Black Point en los dientes, porque te rompo las manos. Ahí si tú no lo amenazas, ahí si tú no lo amenazas. Oye, mira, de verdadero. Oye, sí, porque tengo los dientes normales, pero así se pongo las buenas. Oye, escúchame, maldito moñú. Pues está bien, no te voy a dar un trompón entre los dientes, te lo voy a dar. Tú me tiras un trompón en los dientes y chocas con la nariz, papá. Está todo, pero eso sí, yo sí lo doy en los dientes. Lo que pasa es que a ti tengo que dártelo en los dientes, pues si te lo doy en la nariz, y se me rompe el puño también, maldito narizón. Con Black Point se te va una mano, con Black Point se te va una mano. A mí no me importa si con fulano se me va o no se me va. Yo lo que sé que a ti es que yo te voy a romper todo lo que se llama dientes, oíte. Tú me quieres conocer, ¿verdad? Yo creo que yo te voy a romper todo lo que se llama dientes. Pero vas a bajar, si yo no lo voy a esperar. No, yo no voy a bajar. ¿Sabes, pues yo no voy a bajar? Baja para acá, que estamos aquí. Que yo no voy a bajar para allá. ¿Por qué no quieres bajar? Porque es una broma, palalata.net. La ciudad, lo mire que me voy a decir, me voy a estar ahora. La ciudad, lo mire que me voy a decir, me voy a estar ahora. Ey, jajajajajajajaja. Ya, pero como aquí quieres así, que... Güey, que lo sé, he hecho exclusivo, palalata.net. Pa' que te mostre esas palabras, mira cómo me agarré ahora. No lo puedes dejarme, hermano. Ok. A ti. La rata puta net La rata puta La rata puta